Así es, muchas gracias. Aún nos encontramos en el Politécnico Vicente Aquilino Santo, en esta transmisión especial de Telenor dos mil veinticuatro, tu voz, tu voto. Vamos a hablar con algunas personas que ya han ejercido su voto para ver cómo ha sido este proceso de votación desde que entran a su colegio electoral hasta que salen. Francisco, ¿en qué colegio usted vota? 182 en el Politécnico. ¿Cómo fue el proceso de votación? Cuéntenos desde que usted entró hasta que salió, ¿cómo fue el proceso? Todo bien, todo normal. Ellos le piden la cédula, te revisan la mesa, te pasan a André la joven, te revisan todo, todo bien, después te dan la boleta, tú marcas a tu candidato, la metes a la urna, luego te ponen a firmar y luego te traigan la cédula y te marcan el dedo. Todo muy bien, todo está correcto. Con un proceso fácil y rápido. Sí, fácil, rápido, sí, eso sí, es verdad. La votación ha sido muy fácil, uno entra con su ciudadano en mano, hay poca gente en el momento en la fila, luego te toman, te dan dos molestas, usted busca su candidato preferido y le marca con una X y de una vez, pasó todo, excelente. Usted marcó sin salirse del cuadro. Sin salirme del cuadro. ¿Cómo fue su proceso? El proceso fue, realmente lo veo muy accesible, uno entra con su celular en su mano, se la coge el presidente, le dan dos boletas, es bueno que sepan, que rayen su boleta sin salirse del cuadro, de la carita de su candidato que usted prefiere. Y el proceso está llevando muy bien aquí en el Politécnico, veo que está trabajando con orden, es una fiesta de democracia y vamos a contar los votos una tarde. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando lo fácil que este proceso de ejercer el sufragio de algunas personas que ya ejercieron su derecho al voto, algo fácil, solamente con su cédula, usted asiste a su colegio electoral, al recinto que le toque y puede de manera fácil, rápida y tranquila ejercer su derecho al voto. Nosotros nos encontramos aún en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde nos estaremos trasladando a otro recinto a llevarles a ustedes todas las incidencias que se estén desarrollando en estas elecciones municipales 2024, en esta emisión especial de Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Yo retorno con ustedes al estudio.